Después de la desilusión Te me dejó en el alma que dio El cielo se me obsursió Y toda mi esperanza terminó Y en medio de mi soledad Llegaste como un ángel a un viaje Y llanto por sonrisas Llenándome la vida de total felicidad Y volví a nacer cuando llegaste Porque tú de mí borraste la tristeza y el dolor Y volví a nacer por tu cariño Y sentí que mi destino sí tenía una razón Y volví a nacer entre tus brazos Con el dulce de tus daños revivió mi corazón Y volví a nacer por tu cariño Y volví a nacer por tu cariño En medio de mi soledad Llegaste como un ángel a cambiar Y llanto por sonrisas Llenándome la vida de total felicidad Y volví a nacer por tu cariño Yo sentí que mi destino sí tenía una razón Y volví a nacer entre tus brazos Con el dulce de tus brazos revivió mi corazón Y volví a nacer Y volví a nacer Y volví a nacer